Cuando comencé este trabajo de fotografía a fines del 2015, en realidad no sabía con todo lo que me iba a encontrar. No imaginaba que me iba a encontrar conmigo mismo en mi niñez transitando esos caminos. Narrar esta historia tan real y onírica al mismo tiempo es sumergirme en los orígenes y la naturaleza de mi tierra. Es explorar el vínculo del hombre, la supervivencia, el animal y la naturaleza. Me interesa indagar sobre la fragilidad, sobre la fragilidad del territorio que habitan y cómo el territorio los habita. Cómo los cuerpos, los rostros están marcados por esto, marcados por su propia historia. Me interesa indagar sobre las fronteras, sobre esa construcción del hombre y su ruptura. Las fronteras no geográficas, las fronteras que existen entre ser un niño y convertirse en adulto, sobre suelos de tierra y amaneceres de invierno. La crianza y la conformación de la familia por humanidad y no por lazos sanguíneos. La crianza y la conformación de la familia por humanidad y no por lazos sanguíneos. La crianza y la conformación de la familia por humanidad y no por lazos sanguíneos. La crianza y la conformación de la familia por humanidad y no por lazos sanguíneos.